razón, es que la noche es como más latente para esas cosas. Pues yo pienso que es como el momento de ellos, donde están más fuertes. Yo pues tuve la fortuna de conocer a una amistad que pues ella es vidente y ella me dice que ellos en la noche son más fuertes. Una vez me sucedió también que yo pues trabajaba en el ejército y en los cinco metros pudiera dormir a un cementerio. Y pues cuando regresé de descanso, me permití, de la casa y entonces también asentí una presencia en mi habitación muy fuerte. Era horrible estar ahí. Entonces ya al último no me agradaba estar ahí porque la afectiva sensación miraba todo el tiempo aún estando durmiendo. Entonces acudí a a mi amiga y le comenté la situación. O sea, hacer esto en la noche los activaba más. Sí, sí, claro. De día solo se sentía, era como una cuestión de que una insatisfacción de estar ahí, pero no era nada más. De noche sí ya sentía que me miraba, que estaba ahí en todos lados. Era muy feo estar en ese lugar y pues afortunadamente ella me ayudó. Fui a algunas sesiones con ella. Me dijo que era un espíritu que se me había pegado en un cementerio donde había estado. Lo único que buscaba era que lo ayudara. Estaba sorprendido. Entonces se hizo como lo que dice en un reconcilio, ¿no? Pues yo no creía en nada de eso, pero pues a partir de ese día me di cuenta de que pues es algo real. Me funcionó por lo menos a mí. Y mejoró lo que ella le hizo y todo se calmó. Sí, de repente llegué a la casa y sentí una armonía hermosa, muy bonito, ya disfrutaba estar solo, estar allá. Todo cambió. Entonces sí, mi dato era como para... Bueno, de pronto darle mi punto de vista en cuanto a lo de la parálisis del sueño, ¿no? Me comentaban que era como una especie de demonio, ¿sí? Que le dicen John Dulacus. Y él es como una especie de vampiro energético, ¿no? Ok. Él se encarga, pues, de atrapar a personas así para robarle la energía. Eso sucede, dicen, que es cuando uno está como de baja vibración o de baja nota, tiene energías muy bajas, entonces es como más latencia a ser atacado por ellos. Es cuando uno está bajo de energía que los atrae y son atacados por ellos. Esa es la conclusión de nuestro amigo oyente para aquellas personas que de pronto reciben la visita de estos seres y buscan una explicación del por qué. ¿Será que sí se alimentan de nosotros? ¿Será que detectan ese mal momento, esa mala energía y pasan y se aprovechan de ella? Son historias hasta ahora, 9.33 minutos. El cartel paranormal. Son historias hasta ahora, 9.33 minutos. 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 Las líneas están abiertas para compartir sus historias en esta noche. ¿Aló, la mega? Sí, buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Habla con el Tripas. Yo soy el Tripas, sí señor, ¿con quién hablo? Sí, habla con el Tripas, un tocayo, ese es mi alia también. Ah, bueno, alias Tripas, bienvenido, ¿cuál es su historia? Mira, es una experiencia que yo estuve hace unos años, hace más de 30 años, yo soy médico. Ah, ok. En mis inicios, pues, en la universidad, pues, acostumbraba al estudio de, pues, inicialmente empezamos con los huesos. Ya, uno normalmente compraba, por decirlo así, de esqueleto lo compraba en 12.000 pesos. En esa época, alguien me dijo, pues, en XMENTERIO vale 2.000 y lo lavas, lo limpias. Bueno, así lo hice. Y resulta que cuando lo llevé a la universidad, no solo eran los estudiantes de medicina, los de las otras áreas de oncología y demás también, pues, requerían de los niños. Entonces, una amiga me dijo, oye, pero ven acá, véndeme el tuyo. Se lo vendí y compré otro. Oye, para resumirte, terminó siendo un negocito bueno. Yo compartí apartamento con unas primas, un primo. En una ocasión, ya para unos exámenes finales, pues, yo tenía, esos inicialmente unos se los vendían en unas bolsas de azúcar que habían antes, de esas grandes. Y los tenía ahí en un pequeño patio que teníamos atrás. Y ahí uno los lavaba, los lavaba bien y los pintaba. Y, pues, esos me los habían encargado. Estábamos en esas vecinales y compartimos el apartamento con unas primas y un primo. Llegó un compañero de una prima mía que también estudiaba medicina. Y el tipo decía que era medio. Ya no sé qué. Y empezó a hablar. Yo tenía mi resto allá. Inclusive, yo me sentaba estudiar al lado de él. Nosotros nos burlamos. Mi primo y yo nos burlamos porque él decía que veía algo en el pecho, una sombra. Y nos empezamos a burlar. Nos empezamos a burlar. Bueno, llegó la hora de acostarse. Le cedimos el cuarto porque era el cuarto donde dormían las mujeres y el de los hombres, el de él. Y nos acostamos en el cuarto con nuestras primas. Allá en una colchoneta, el primo mío y yo. Ahí apagamos las luces. Una vez apagamos las luces, nos cayó un poco de agua. Me cayó a mí. Mi primo estaba al lado y me mojaron a mí. Totalmente, mojadito. Y él no le cayó ni una gota de agua. Algo extraño. De ahí, pues, nos asustamos y nos levantamos. ¿Y qué pasó? Yo empatadito de agua. Bueno, volví. Resecamos. Nos acostamos nuevamente en el cuarto. Apagan el abanico. A las cosas, ¿qué pasa? El abanico se va a apagar. Bueno, otra vez entramos ahí en pánico. Tiramos colchoneta y todo prácticamente uno encima del otro. Y había un pequeño patio. El patiocito era de cemento. Y nos acostamos otra vez. De pronto empezamos a sentir una lata de... Esto se besó un pequeño. La latica de un lado al otro. Plim, plim, plim. Y nos asumamos por la ventana. Y esa lata sola. De un lado para el otro. Oiga, y esa... Imagínense, eso era terrible. Volvimos otra vez ahí. Nosotros en medio del pánico y todo. Y nos acostamos. Y otra vez el escándalo. Porque esta vez era en la cocina. Abrimos la puerta a la cocina. Estaban todas las... Todas las cosas. Todos los chismes en el aire. Brincando de un lado para otro así. Bueno, a mí yo me acordé que había que decir grosería. Dije grosería. Y pues eso dejó, prendí los tocos y dejó de caer. Inmediatamente una de mis primas me quedó mirando. Y me mira fijamente. Y me dice en un tono de voz masculino. Me dice, soy... Me acuerdo que me dijo el nombre. Soy Juan Carlos. Soy Juan Carlos. Y yo le di dos calletadas. Ella se desmayó. Recordó y no se acordaba nada. En vista de eso yo me acordé del medio. Que a su puesto, entre comillas. En vista que entré a la habitación. La otra donde estaba. Y pues lo encaré. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Me parece que tú eres el causante de esta vaina. No, que como ustedes se estaban burlando de mí. Pues yo hice una invocación. Yo dije, ¿qué tenemos que hacer ahora para que esto se vaya? Tienes que ir allá y me di una oración. Rezarle a cada uno de esos. Era como la una de la mañana. Y yo dije, no, pero vamos los dos. No tienes que ir tú solo. Y yo con todo el temor que tenía me acerqué. Hice esa oración. Hice eso. Y él salió de pronto corriendo y cogió una de las bolsas esas. Y empezó ahí también a hacer una oración real. Y me dijo, esta es la que tienes que sacar. Bueno, nosotros ya de ahí no nos atrevíamos a dormir. Nos fuimos a la terraza del apartamento. Ahí en la calle. Ahí había una frutera. Ahí nos acomodamos todos. El tipo se quedó solo ahí. Como a los 15 minutos viene mojadito también. Afortunadamente, pues, es una época de vacaciones y nos mudamos. Y al día siguiente todavía yo llamo a un amigo. Yo llamo de un teléfono público. A asustado, a comentarme. Y te cuento que eso fue, la línea empezó un ruido que casi me cegue al oído. Y yo duré un tiempo psicoseado con eso. Fue una cosa terrible, terrible, te cuento. Eso fue mi experiencia. De ahí concluyo que mientras estos seres y estos no se les molestan, no se les busquen, pues ellos no hacen nada. Y nosotros, porque te cuento que yo había, como dice uno de acá en la costa, había lidiado con más de 40 estretos de eso. Yo los lavaba. Y nunca había tenido nada. Me duraba hasta las 2, 3 de la mañana ahí con ellos, con todo el respeto. Lo hacía porque era con un fin, con un fin también de estudio. Y mientras eso ocurrió, nunca pasó. Solamente que llegó este tipo a molestarlo. Entonces fue una experiencia terrible por muchos años. Usted, Aleatripas, después de ver su historia y siendo médico, para usted después de la muerte, ¿qué sucede? ¿Por qué algunos seres pueden caer como fantasmas? ¿Pueden atormentarnos? ¿Qué explicación le da a usted a lo que hay después de la muerte como médico? Bueno, yo digo así que, tú sabes, creo que te he escuchado a ti y uno ha aprendido mucho. Me gustan estos programas, pues es muy difícil, pues no valemos de lo que se presume. Pero por la experiencia, sobre todo, de las personas que han estado en estados comatosos y todas estas situaciones que han venido, han regresado. Yo, la otra vez yo participaba en el programa y creo que te ponía y te decía de que muchos seres estos son los que no logran irse. O sea, logran que quedan ahí y son los que molestan. Aquel que tiene una energía limpia, algo, logra irse. Pero sí, 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 quedan algunos seres, sobre todo los que tienen muertes trágicas. O sea, normalmente uno escucha historias de personas que quedan y son esas personas que, como quien dice, que todavía no era la hora, y son los que normalmente molestan y se quedan ahí, en esta parte. Y también hay una forma, porque es que también hay un mecanismo, que aquí fuera muchos decían, ah, pero si a mí me matan, yo salgo a decir quién es el que me mató. Entonces, también debe haber un mecanismo. No todas las personas están o tienen las capacidades para hacer que esas almas vengan o regresen de alguna forma. Oiga, otra preguntita que me surge, ya que usted es médico, cuando en una cirugía, por ejemplo, algo, fallece el paciente. Sí, claro. A manos del médico, usted ha pensado, ¿esto es una muerte natural o es una muerte a causa de otro humano? ¿Cómo sería ese debate? ¿Usted qué cree de eso? Cuando, digamos, el médico está en la cirugía y no lo llamaría error o algo así, pero sucede algo y la persona fallece, ¿usted lo toma como muerte natural o lo pensaría como una muerte a causa de otro humano? O sea, habría que ver, porque si fue por una negligencia médica o que en realidad ya era alguna patología que tenía el paciente que, pues, corría, tú sabes que inicialmente cuando un paciente ingresa a un quirófano, una urgencia, pues lo primero que se hace el médico es explicarle lo que le puede suceder en eso. Sí. Entonces, o sea, es variable, porque es difícil de pronto decirte, porque puede haber una negligencia médica y hacen error humano, o como lo otro, o como lo dice uno, que lee y cree en esto, pues le tocaba a la persona. Como tú dices, hay personas que llegan con un solo, con una sola bala, mueren, y hay otros que reciben nueve, diez impactos y mira, y logran salvar. Entonces, algo, 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 algo difícil, pero sí, en realidad, pues, en esto creo y muchas veces se piensa que porque uno está en esta área de la salud, no. De hecho, yo he visto muchos programas y he leído sobre un médico que era neurofisiólogo, que era mexicano, mexicano que él empezó a estudiar ya la parte médica, junto con esta cuestión de los medios y la telepatía. Inclusive, él creo que desapareció y nunca eso es un misterio grande. Entonces, mira, mira, mira que sí hay algo que se mezcla, algo que de pronto, como uno dice muchas veces, el cerebro humano en nosotros no ha sido explorado, ¿no? O sea, no lo hemos explotado al 100%, un porcentaje que no llega ni al 10% y hay muchas cosas que en el momento que el ser humano logra hacerlo, pues, va a tener mucha claridad sobre eso. Amigo médico, me encantó oírlo. Muchas gracias. Sí, señor, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Qué historia la de los esqueletos y, bueno, chévere la opinión del médico, ¿no? En ese debate, cuando una persona muere en una cirugía, ¿no? Que hay personas que, de verdad, lo toman diciendo, fue el médico, no sé qué, ta, 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 ta. Otros dicen, la voluntad de Dios, era el momento de irse. Se genera ese debate, ¿no? Un debate ahí sano, pero interesante. No estoy diciendo que el médico tenga ahí el error, no, sino que muere en una cirugía. Entonces uno dice, murió a manos del médico. O murió porque, y la cirugía era fácil, ¿qué habrá pasado? ¿Será que era el momento o será una muerte causada por otra persona? Y estoy viéndolo cómo lo tomará el más allá, ¿no? La mega buenas noches. Ah, bueno, aquí se fue la persona que está esperando. La mega buenas noches. La mega buenas noches. Buenas noches. Aló, amigo, ¿puede apagar su radio? Oígame por el teléfono, le agradezco. ¿Cómo le ha ido? Correcto, ahí me escucha. Sí, señor, perfecto. ¿Quién habla? Mucho gusto. No sé si usted se acuerda del que lo llamó que día le contó la historia de los duendes, el Iberto. Pues, amigo, muchas llamaditas y mucha gente, pero bienvenido. ¿Y qué historia quiere contar hoy? Se puede contar historia de cualquier plaza. Desde que sea paranormal, claro que sí. Sí, lo que pasa es que hoy no traigo historias, pero sí tengo una... Quisiera opinar sobre lo que ustedes llaman extraterrestres. Claro que sí. ¿Qué opina usted de los extraterrestres? Sí, señor. Tengo una buena opinión sobre ese tema. Adelante, lo vimos. Lo que pasa es que para muchas personas, bueno, extraterrestres, hay personas que piensan que un extraterrestre es un lagarto o un bicho raro, ¿cierto? Ok. Pero como tal, como tal los extraterrestres, a lo menos si hablásemos que Dios es un extraterrestre, quizás muchos de los oyentes que están escuchándome de pronto me pueden hasta echar la madre, como dicen por ahí, ¿sí? Pero lo que pasa es que extraterrestre es todo aquello que esté por fuera de este plano. ¿De este planeta? Correcto. Entonces, al hablar de extraterrestres, estamos diciendo que Satanás es un extraterrestre, Dios es un extraterrestre, porque los ángeles son extraterrestres porque ellos no están en este planeta. ¿Y dónde están? Dime. ¿Y dónde están? ¿En qué planeta? Para decir que son extraterrestres o en qué parte, porque si están en otra dimensión o eso, pues diría uno que son seres interdimensionales, pero al decir que extraterrestres porque están afuera del planeta, ¿pero dónde estarían? ¿Fuera del planeta Tierra? O sea, en el universo en algún lugar. Correcto. Puede estar en Marte, Júpiter, qué sé yo. Puede estar hasta el mismísimo cielo, o de pronto puede estar fuera de la luna, pero eso es ser extraterrestre porque no pertenece a esta Tierra. Aunque si hablamos del cielo que vemos con nuestros ojos, pues está dentro de nuestro planeta, ¿no? Claro. Incluso la gente nos dice que el cielo es un planeta. Bueno, pero su creencia con los extraterrestres es que existen, están en otro lugar, son como nosotros, nos visitan. ¿Qué cree usted? En mi creencia sobre los extraterrestres, yo diría que hay diferentes tipos de extraterrestres, ¿sí? Ok, o sea, hay muchos. ¿Y dónde ha pensado que habitan? A lo menos cuando hablamos de demonios, al hablar de demonios estamos hablando de extraterrestres porque, como le digo, no pertenecen a esta Tierra. Y esos son los que se llamarían los extraterrestres malvados. Pero al hablar de Dios, al hablar de que Dios es un extraterrestre, no sería ninguna ofensa para uno como para un cristiano ni nada de esa cosa, porque de igual manera Dios no pertenece a esta Tierra. Bueno, muy bien. A nuestro amigo, muchas gracias por exponer ahí lo de los extraterrestres según la creencia de él. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Con la Mega? Sí, señor. ¿Con quién hablo? Habla con Franklin Gallo. Franklin, ¿desde dónde llama? Desde Bogotá. Franklin, bienvenido al cartel paranormal. ¿Qué historia quiere compartir? Tengo muchas historias para compartir. Tengo muchas... Digamos, la primera que tengo es cuando tenía 12 años. ¿Qué le...? Estaba dormiendo en el piso. Sí. Estaba a la puerta del solar y vi una persona alta con sombrero que estaba cruzado los pies así y parado hacia un perfil alto y tenía un sombrero así como los costeños. Sí, sí, sí. Pero tenía así, no se dejaba ver los ojos. Y no decía era el diablo. ¿Y qué pasó con ese sujeto de sombrero? Digamos, ese sujeto del sombrero yo lo veía y yo me atrapaba, me atrapaba con la COVID y volví y lo veía, volví y lo veía. Bueno, después me quedé dormido y no seguí viéndolo a él. Después, cuando tenía 15, 16 años, estaba dormiendo al lado de una ventana y en la ventana para la parte de atrás no había casa. Había, digamos, era un monte, era pura así como un rastrojo así, pero en oscuro. Y cada rato me tiraban piedritas. ¡Pam! Piedritas, cada cinco minutos me tiraban piedritas. Y duraban toda la noche así y no me iban a dormir. Y de repente yo me asomaba por la ventana y nunca, nunca, nunca vi a nadie. ¿Me entiendes? Eso fue lo primero a los 12, luego a los 15. ¿Y a lo largo de toda su vida han sucedido cosas paranormales? Sí. Cuando tenía la edad de 22 años, estaba por un callejón. ¿Me entiendes? Yo estaba en un callejón, digamos, en un callejón oscuro. Y vi de un árbol grande, vi como una persona blanca, con unas alas grandes, pero blanco. Era un blanco que te brillaba, un blanco, pero brillante, ¿sí me entiendes? Y no sé, digamos, lo vi como en 10 segundos, 15 segundos que lo alcanzé a ver y se me perdió estar una persona así, como una persona así blanca, como un águila, como un águila grandote, grandote, blanco, blanco. ¿Cuántos años tiene usted en la actualidad? Tengo 30 años, eso fue cuando tenía 22 años que vi una persona blanca así. ¿Lo más reciente que le ha sucedido relacionado a lo paranormal que ha sido? Lo más reciente que me ha sucedido, digamos, hace como tres años atrás, estaba durmiendo y tuve una pesadilla, y adentro de la pesadilla yo me desperté loco, loco. Una pesadilla, pero yo me encontraba como en una parte oscura, como en una parte, como si fuera en el infierno, como un callejón así oscuro, con luces, como digamos, con llamas, con candelas. Me encontré que iban las personas así, gritaban de dolor, se desesperaban. No sé si para mí era el infierno o no era para mí el infierno, ¿sí me entiendes? Pero yo me encontraba como en un callejón oscuro, como si fuera el infierno, como las almas. Había personas, había muchísimas personas pidiendo que las sacaran y esas personas me atacaban, ¿sí me entiendes? ¿Por qué cree usted que a lo largo de sus 30 años y estas historias, algunas de ellas que nos cuenta, le han sucedido a usted? ¿Por qué cree que esa, como ser un imán, esa atracción a lo paranormal? No sé, sería por lo que digamos, yo siempre he sido una persona que no le pido a Dios, usted más con, digamos, le he hecho cosas así malas, ¿sí me entiendes? Que no le gusta a Dios y yo creo que hizo cosas así por eso. El no estar a gusto con Dios, de pronto fue lo que creó esto. A nuestro amigo, muchas gracias. 9.52 minutos, gracias por las historias de esta hora, cuando el cartel paranormal se acerca a su final, por eso he querido que estos días ustedes tengan el espacio para aprovecharlo y compartir sus historias, opinar sobre algún tema a lo paranormal, recordar alguna de las historias que tuvimos en este año, que usted nos diga, yo quiero recordar esta historia y que a usted mismo sea el que se la cuente y la comparta a los demás oyentes. Puede ir marcando al 601-288-4218, 601-288-4218 y al 601-287-9731 para que nos comparta su historia paranormal en esta noche. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.